Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. ¡Oh! ¡El supo de dijeron! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Por nada, estaremos hablando de una grandísima anotación. ¡Rodríguez! ¡No hay mucho apoyo por aquí! ¡La manda dentro del área! Un despeje, digamos decente. ¡Sí, que es una buena oportunidad! ¡Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada! ¡No hay mucho trabajo por aquí! ¡No hay mucho esfuerzo! ¡No hay mucho trabajo por aquí! Y juegan hacia adelante. ¡No hay mucho esfuerzo! ¡Ambas escuadras siguen 0-0 en el marcador! Las cuelgas a la derecha Eran centro Jugaron un poco retrasados José Funes Mori Se empalagan con el balón Pero no vamos a ningún lado Muchachos, un poco de creatividad Se los pido por el amor de Dios Sánchez Un pase fuerte hacia adelante Y devuelven la pelota al centro Pasando ya por el primer tercio del partido Maxi López Y la juega a la derecha Esa jugada por poco le sale Fantástica jugada de pared Excelente jugada de combinación José Funes Mori Y devuelven la pelota al centro Maxi López Sánchez Maxi López No pudo de veras meterla en esa Fue un acierto ir por la pelota Señor Martinoli Pero penosamente la ejecución Fue sumamente pobre Rodríguez ¿Quién va a ser el héroe de esto Que se está verdaderamente poniendo macabro? Y devuelven la pelota al centro Solo quedan 5 minutos de la primera mitad La maneja en largo No tiene muchas opciones Tiene que aguantar un poco más La patea hacia adelante La recupera Termina la primera mitad Nos vamos al medio tiempo Extraordinario trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido muy bien los ataques del rival Nos vamos al descanso Nos vamos al descanso con un 0 a 0 Aquí vamos con la segunda mitad 0 a 0 Se reanudan las secciones Una muy buena demostración de pases cortos Rodríguez Rodríguez Sigue Mane Disparan Grau salvó a la segunda mitad Se le puso fácil al portero Un buen intento Pero dirigido Justo Hacia donde estaba el guardaneta Muy buena posición Muy buena posición Pero de qué le sirve tener la pelota La mueve a su derecha Sánchez Sánchez Y Borra Tiene un largo trazo hacia adelante Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Ha transcurrido la mayor parte del encuentro Pero seguimos con hambre de gol Esto sigue 0 a 0 Y ahí va una pelota larga Rodríguez Vaya partido cerrado Apretado Nublado El que estamos viviendo Pelota al hueco Qué bien la vio Resuelve sin mayor complicación La tiene y se abre un espacio Aquí hay una posibilidad Habilidad y habilidad total Qué gran capacidad Y qué gran visión Recibe la pelota Inmediatamente después Ahí va Carga por la izquierda Pasa el espacio Por arriba de todos Lo busca de esta manera Que falta de comunicación Sánchez Y Borra Sánchez Maxi López Y Borra Maxi López Ya recorrimos media hora De la segunda mitad Rodríguez Se emplea a fondo En el costado No pudo conseguirla limpiamente Y es foul Aquí viene Va directo Rodríguez Rodríguez Esto sí que estuvo Fantástico Esta va a ser Su última Su última oportunidad Cualquier gol Cualquier gol se va a convertir En el ganador De este partido Será que esa fue la buena Igual Igual Y tienen una oportunidad Para definir Y Borra Están desaprovechando Lo que podría ser Su último chance En este juego Necesitan atacar Por las bandas O mandar el servicio Al área Para que alguien remate Sánchez Vaya momentazo Más peleagudo Que estamos viviendo Con todos los controles Defendiendo Como espartanos Oscar Murillo Y esto es todo El silbatazo Final ha llegado Ha sido un mal día Para los delanteros De ambos equipos Ninguno de ellos Supo desbordar A los defensas El empate de vuelta Que ambos equipos Se bajaron la calucheta Solo por eso Me parece que fue Un choque muy interesante Amigos Se termina una jornada más Muy buenas noches A nombre de señor García Cristian Martinoly Les agradece Su preferencia Luis García Ha sido un honor doctor Contento como siempre Señor Martinoly Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video